Odio de vos Así que ya no muero más Porque creo que te amo Más que a nadie más Y a todos yo te amo Yo te amo No te odio Odio de vos Tu sonrisa ganadora Estos ojos del cielo Y tu forma de mirar Odio de vos Como se mueve tu voz Lo que siento si me rosas Lo que dices al hablar Odio de vos Que no te odio Ni un poquito que me gusta Así que ya no puedo más Porque creo que te amo Más que a nadie más Y a todos yo te amo Yo te amo No te odio Y a todos yo te amo Y a todos yo te amo